Se registró una azonada en el barrio Quintas del Sol, esto ubicado en el oriente de la ciudad de Cali. Al parecer, el hecho se presentó en medio de un procedimiento de captura que adelantaba la policía y que miembros de la comunidad intentaron impedir. Según las autoridades, el hombre al que iban a capturar portaba un arma de juego. Con esta información me despido, pero en minutos nos vemos desde otro punto de la ciudad con nuestro desafío regional. Gracias por ver el video.